Te lo abrazo Exactamente está a su espalda en ustedes Ahí me... ¿Le viste? Exactamente ahí está haciendo su movimiento Ahí está Adelante 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 lo escucha Ya le abrí aquí la malla Al 37, lo dejo que pase hasta el otro lado Lo acompaño al portón Y lo dejo que vaya ¿O qué hago? No hay nada Hasta ahí, ahí está don Enrique Y este crisis El siguiente video Lo dejó una seguidora en los comentarios En una clínica Los encargados de las cámaras de seguridad Captan algo bastante increíble Vamos a verlo Te quiero ver Es como cuando dicen que camina Yo no lo veo que camina Claro que camina ¿Y este qué? Ahí se le ve la cara Es que no... Mira ahorita Mira ahorita Ahí se mueve Ahí se mueve un poquito ¿Se mira? Sí Si te das cuenta Hay algo atrás Hay algo atrás Pero abre la cuenta Y la puta donde se abre Dios mío Pero así Algo que se refleja la gente Y no se ve para donde se va En Indonesia Una cámara de seguridad Capta algo bastante extraño Una especie de sombra Empuja a un jovencito De una manera impresionante Este es el documento Un saludo De una manera impresionante Este es el documento De una manera impresionante El documento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un video impresionante. Les dejamos el link de su canal en la descripción. Una cámara de seguridad en Colombia captó a lo que los vigilantes llaman la bruja. Lo que registran es escalofriante. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vuelve ya sube? No, no te va no ha subido. Sí, ya erudió. Ahora miren el video en el celular. Sí, ya erudió. Después de apuñalar uno de sus vecinos al intentar robarle. Desde entonces se comenta que en ese sitio se aparece una aterradora sombra que ataca a las personas que pasan por ahí. Unos jóvenes al bajar esas escaleras al parecer tuvieron un impactante encuentro con ese ente. Esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que sucedió. Gracias por ver el video. En una empresa de Nuevo León, México se cuenta una leyenda bastante impresionante. Se dice que un guardia de seguridad que permite la entrada de los vehículos fue aplastado por uno de ellos y lo partió por la mitad. La muerte fue tan trágica que se comenta que el joven tardó en morirse y se quedó consciente con medio cuerpo mientras era trasladado al hospital donde finalmente falleció. Desde entonces, en el lugar donde murió se puede ver unas siluetas sin piernas en ese sitio. Igualmente los vigilantes comentan que ven sombras y escuchan lamentos e incluso gritos a cierta hora de la madrugada. Una noche al parecer personal de vigilancia logró captar la silueta del vigilante sin piernas. Un evento bastante escalofriante. Este es el documento. Este es el documento. Aquí ando el compañerito oficial. Siguense, siguense cómo va. Ahí está. Voy a acercar a la pantalla. Aquí se ve claramente la persona, la silueta, aparentemente de una persona. Aquí está el compañero Watchenlo, watchenlo, watchenlo Más nada de hablarle a otro compañerito Que anda ahorita en turno Ahí viene Acá viene el compañero, aquí viene el compañero Ahí va Está llegando aquí el buen compañerito Este Ve allá atrás con este ¿La lámpara la trae? No, no la hice ¿Para qué? Este va allá, venga ¿Esta tiene lámpara? No, ¿tienes lámpara tú? ¿Tiene lámpara? ¿Con esta? No Bueno, vayan a ver Ven, dime, ¿cómo está el perro? Es que En esta parte de aquí Aquí hay un compañerito que está recargado en la reja ¿Le watchen? ¿Vienen? ¿Quiereslo? Sí, yo quiero Pues que se vaya, que lo vayan a abrazar Sí, ¿cómo no? Ahí van otra vez los dos compañeros Sí Exactamente aquí Hoy lo voy para afuera De la caseta Como pueden ver Es en esta área Donde se supone Que está la persona recargada Ahí está el compañero Aquí está el compañero Ahí va Exactamente en esta área Se supone que debe de estar La persona Que sea recargada No hay nadie Es un cuate Es camarada Johnny Henry Nos envía el siguiente caso Que es escalofriante Nos comenta que en su trabajo Varias personas han visto pasar A una aterradora sombra Por los pasillos del lugar Uno de ellos cuenta Que esa sombra En una ocasión Fue detrás de una empleada de limpieza Lo más extraño Es que esa mujer Al día siguiente Murió en un terrible accidente Posteriormente Los encargados De las cámaras de seguridad Al parecer Se registraron A lo que ya es conocida En el lugar Como la sombra de la muerte Este es el documento Nuestro seguidor Javier Padilla Nos envió un video impactante En una farmacia En México Los empleados Siempre encontraban Cuando habrían Mucho desorden Lo más extraño Es que descartaban Los robos Ya que nunca faltaba nada Solo estaba En desorden Al poner cámaras De vigilancia Se dieron cuenta Lo que en verdad Sucedía por las noches En ese sitio Y esto Fue lo que registraron En el lugar de la muerte En el lugar de la muerte En el lugar de la muerte ¡Suscríbete! En una casa de indonesia la familia del lugar se sentía incómoda como si alguien o algo los acosara constantemente comentaban que les tiraban las cosas incluso en algunas ocasiones llegaron a ser empujados o golpeados por una fuerza invisible así que decidieron poner cámaras de seguridad en el lugar para poder ver que era lo que los estaba acosando en aquel sitio un día un familiar llegó a quedarse por unos días lo que sufre este joven es simplemente aterrador ya que es víctima de un brutal ataque que estuvo a punto de matarlo esto fue lo que le sucedió ¡Suscríbete! 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 Nuestro querido seguidor José nos envió un video sorprendente En su trabajo en una empresa donde es guardia de seguridad Grabó algo sobrenatural e increíble en el circuito cerrado junto con sus compañeros Sin duda uno de los videos más extraños que hemos publicado en Paseo Infinito Muchísimas gracias a José por su aporte Este es el documento ¿Me ayuda? Hasta una tarde ya Adelante Perdón, adelante de ella está También en tres pasos y tres Ayuda, cuatro de los 33 Adelante A ver, ¿dónde? Adelante Caminen hacia atrás, tres pasos Exactamente está a su espalda de ustedes Ahí me... Exactamente ahí está haciendo su movimiento Adelante 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 Hasta ahí, ahí está don Enrique Este, Crise Está atrás de... De ti Enrique Ahí Ya la bajaste Dile que lo hombro al quiso En nuestro grupo de fans de Facebook de Paseo Infinito Campus Spartan Publicó el siguiente video La cámara de seguridad de la cabina de un camionero Capta algo aterrador justo detrás de él Esto fue lo que registró No mames, veíste clase de verga, güey No mames, veíste clase de verga, güey Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal O te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo Aportespasillo arroba gmail punto com Para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima